Guarda este video porque esta será la papa rellena más sabrosa de toda tu vida. Si hay papa rellena y guacamole, ¿qué puede faltar? Vamos a comenzar pelando las papas. Las pelamos, las cortamos en cubos pequeños y las ponemos a cocinar para hacer el puré. Voy a cortar las papas en cubos pequeños para que se cocinen más rápido. Listo, vamos a cocinar las papas en agua caliente. Yo las coloco en agua caliente, agrega sal y yo voy a aprovechar y cocino mis huevos de una vez junto con las papas. Si ustedes quieren pueden cocinarlos aparte, pero yo siempre hago esto para ahorrar tiempo. Mientras tanto vamos preparando nuestra carne molida para el relleno. Agregamos aceite de oliva y agregamos la carne molida. Yo aquí trato de dejarla que ella se dore un poquito por lado y lado antes de colocarle los vegetales. Así coge más sabor, así como sellándolo. Listo, vamos con la cebolla. Cebolla verde, cebolla larga. Vamos con el tomate. La zanahoria. Bueno y vamos a condimentarla ahora sí. Vamos a agregar pasta de tomate. Paprika, orégano, cebolla en polvo y ajo en polvo. Pasta de ajo. Sal y pimienta al gusto. Y yo agrego salsa pomodoro o salsa napolitana para que quede jugosita. Voy a dejarla que ella se guise en sus propios jugos. Más o menos unos 15 a 20 minutos. Mientras chequeamos que las papas ya estén listas. Hola, sí, sonido, probando, probando. Este pizza puré lo consiguen en mi tienda de Amazon. Se los recomiendo al 100%. Yo lo amo. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Bueno, la carne se guisó, ya quedó deliciosa. Yo normalmente cuando hago papa rellena, siempre le coloco el relleno frío. De esta manera, pues no se van a desarmar y va a quedar mucho más compacta la papa. Lo que voy a hacer es que voy a colocar la carne en una bandeja y la llevo a la nevera mientras voy sazonando la papa. Voy a ponerla 5 minuticos en el congelador para que se enfríe rápido. Voy a agregar 2 yemas de huevo. A mí me gusta agregarle queso a la masa. Queso mozzarella y queso parmesano. Tradicionalmente no lo lleva, pero a mí me encanta, quedan deliciosas. Un poquito de cilantro picado y sal y pimienta al gusto. Integramos todo muy bien. Bueno, vamos a hacer la tempura para poder empezar a armar nuestras papas y freírlas. Vamos a utilizar harina de trigo. Pica, para darle un poco más de color. Sal y pimienta. Y una cerveza. Y un poquito para mí porque tengo sed. Esta es la textura con la que debe quedar. Solo nos falta pelar los huevos y estamos listos para armar y freír. Bueno, vamos a empezar a armar. Vamos a untarnos un poquito de aceite en las manos para que no se nos pegue el puré de papas. Y empezamos. Yo primero empiezo haciendo bolitas y como una especie de arepa en la palma de mi mano. Vamos con carne. Vamos con el huevo. Y otro poquito más de carne encima del huevo. Y le empiezan a dar la forma redonda, ovalada. Y las metemos en la tempura. Y si no las quieres tan grandes, puedes hacerlas con medio huevo y ellas te van a quedar un poquito más pequeñitas. Hay gente que no les pone huevo. Hay gente que les pone arroz. Las hacen de pollo, de carne mechada. ¿Ustedes conocían la papa rellena? Las han hecho, las han probado. Cuéntenme, déjenmelo saber en los comentarios que yo los leo todos. Pónganla en una escurridera para que escurra el exceso de tempura y les queden bien bonitas. ¡Suscríbete! 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 Así de crujientes te van a quedar estas papas rellenas. Y te aseguro que no vas a probar otras. Me teletransporté a mi tierra. ¡Wow! ¡No! Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un próximo video. ¡Los amo! ¡Suscríbete!